Música 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 Veis, eso es Xatiba Yo digo que Xatiba es el meu país y es la muy llengua, no? Es el meu país de la infantesa también, no? Yo creo que lo más importante del mundo para una persona es el lugar que ha comenzado a existir como un ser humano porque es el es el filtro con el que ve el mundo y de veces aquella manera de ver el mundo concreto desde un lugar preciso del mundo te hace conectarte a lugares muy llunyantes porque el sol y las visiones son propiedades y y para mí es muy importante el lugar donde yo soy y y me ha gustado de encontrarme en relación con gente que piensa lo mismo y que y que siempre habla a tu desde ese punto de vista igual a igual, no? no es no es más importante una ciudad por ser más grande que que el que sea que sea que de enfocarse en la economía en la política en la orografía con el clima y es una 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 realidad creo que 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 haurías de estar protegida contra la desaparición en front de la uniformización y esa es la mea circunstancia no? no la he triado yo que he llegado aquí y como que para mí es muy importante el lugar donde yo soy intentaré que tendré endresado el lugar donde yo soy y evitar que esto esté endresado y si con esto me he de enfrentar alguna gente que ve esta esta essencia como una cosa hostil pues me enfrento creo que es justo si no, no lo haría a la vez hay sociedades que que veuen esta esta cosa que yo veo como una realidad como una como una agresión y yo no soy en contra de ninguno soy porque he nacido aquí y intento que ninguno me faca renunciar a eso o no intento cambiar a eso ¡EEEEEEEEE! LES BANDERES no significan res de vegades son draps pintados en sangre Fíjitos en sangre humana. Pero esto os explicaría fácil. Por ejemplo, imagina que la tuya tribu es una tribu ramadera. Y ve una tribu de llauradores. Y la tribu de llauradores entra a la tuya tribu y mata todas las vaques para poder plantar sus cultivos. Entonces el tuya sistema de vida desaparece. Las tuyas maneras de anomenar las cosas del tuyo trabajo, las tuyas cosas próximas, aquellas palabras desaparecen. Y simplemente lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país, es que es eso, que ha venido una otra tribu a imposar las suyas leyes, la suya lengua, la suya manera de vivir, que no va bien en nuestro territorio. Porque somos un territorio diferente, que vive abogado al mar, que tiene otros tipos de cultivos, una otra economía, una otra lengua, una otra manera de anomenar las cosas. Nosotros simplemente queremos que esto no desaparezca, porque es nuestra visión del mundo. Y cuando desaparece una visión del mundo, el mundo es más pobre, ¿no? queremos defender esto. Y no necesariamente, para conseguir que esto esté defendido, falta una frontera. Falta otras cosas y, sobre todo, un respeto entre pueblos, que es lo que queremos. Y a nosotros nos agradaría ser una otra vez la tribu que torna a estar en relación con su tierra, con lo que ahora anomenamos agricultura ecológica, que es la tribu que es la tradicional, la de abans, y en relación con el mar de una manera más racional y no intensiva, ¿no? Es una relación con nuestro territorio y con nuestras cosas, que solo nosotros podemos gestionar porque estamos aquí y las sabemos llevar desde hace mucho tiempo, de generación en generación. Siempre decimos que en común tenemos la lengua porque es el más visible, es el que nos vemos entre nosotros cuando nos comuniquemos. Pero hay muchas otras cosas. Muchas otras cosas que no son la lengua, ni el color de la piel, ni el suyo, ni el cabello. Sí, son la nuestra manera de relacionarnos, por ejemplo, con nuestras festivitas paganas, relacionadas de alguna manera después con los religiosos, pero está el nuestro San Juan, que es una fiesta que atraviesa todo el nuestro país. Y muchas otras tradiciones y maneras de entender el intercambio económico, cultural, político, ¿no? Que son difíciles de explicar ahora brevemente, ¿no? Hay muchas bibliografías sobre eso. Pero es alguna cosa más que la lengua. La lengua, como es el más visible, es fácil que sea, eso, una bandera, ¿eh? Més que no un drap, sino una bandera que portamos cada vez que damos con un buen día y nos responden con un buen día, ¿no? Y por eso es importante la lengua. Sobretot porque la lengua es un instrument para la comunicación, no para la incomunicación. Cuando alguien del mundo nos dice que el hecho de hablar catalán nos estamos cerrando una puerta, es absurdo. Porque las lenguas están haciendo para comunicarse. El problema de la comunicación siempre... no está en el que la met, porque sí que hace un esfuerzo para comunicarse, no está callado. Es el que no sabe rebre aquella comunicación, el que hace un impedimento de la comunicación. Y... 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 Y mai ha estado un problema. El meu avio no sabía hablar una otra lengua que no era esta, y había viajado para Europa hablando solo esta lengua. Y mai había estado un problema. Tu has de pensar que esta tribu que va a venir se va carnizar en una parte del territorio, que es el país valenciano, que es el país valenciano, que era constantemente ha habido... desde hace 300 años, después ya con la guerra, con la guerra civil, pensar que la guerra se acabó en el port de... con una massacre en el port de Alacant, y el gobierno de las repúblicas estaba en Alacant en aquel momento, y eso... el cabellín al final va a ser el país valenciano. Es un país que... ha estado... ha vivido en una eterna reconstrucción. Y por eso la recuperación es más lenta. Sobretodo porque... tampoco hemos tenido un mensaje de comunicación... propios... que... que... nos mostraran a nosotros mismos la propia visión del mundo, que se han tingut aislados entre nosotros, partidos en provincias... has de entender que... que... que hay partes del territorio donde la recuperación es diferente, ¿no? pero... tampoco se puede comparar... Cornella con Girona, ni Palma con Badalona, ni... ni... al Coi... en... 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 en Calvià, ¿no? y... y... en... en situaciones diferentes, y no depenemos de un territorio gran como el país valenciano, sino de realidades concretas y pequeñas, ¿no? y... y... ¡Mirad! ¡Mirad! El primer que hay que hacer un cuando... 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 la mañana fuera de... de... donde él es... es... eh... ir con la... la mano... muy abierta, y después... adonarse que... dentro de las cosas particulares... y con... hay mucho... y concreto, hay muchos... más puntos en común... que puedes encontrar, que no... Las realizaciones son las cosas que te hayan podido contar, por ejemplo, aunque vivimos en grandes ciudades, yo por ejemplo he tenido dos avis que han estado llaurados, con un trabajo en el campo y con la natura muy próximos, que serían muy diferentes a los avis de hoy en día, pero sí que hay referencias que el mundo es diferente o más semblante al que tú conoces, y después de eso, buscar las particularidades, aquí también se trabaja de una manera tribal, lo que pasa es que las tribus no son por cuestión de herencia genética, sino que son otro tipo de tribus, de gente con unos intereses particulares propios, y eso si buscas, encontrarás paralelismes con la tuya sociedad, yo creo que los humanos no son tan diferentes, y en estas cosas nos podemos encontrar. ¡Muy bien! Has de saber también que no todo occidente es igual, es un país mediterrani, y todo y que muchas de nuestras grandes metrópolis, de nuestras ciudades como Barcelona, Valencia o Palma, son ciudades que han crecido y se han desarrollado al servicio de intereses de multinacionales, por ejemplo, ¿no? Y estas ciudades sí que viven en un ritmo que depende de un ritmo de una producción en el trabajo, de una reproducción en el trabajo, más que no pas de creación o de producción, ¿no? Y por eso estas ciudades son semblantes a otras ciudades que podemos ver en los Estados Unidos o en el norte de Europa. Pero esto está produciendo no por las personas, sino por las empresas que tienen intereses en que nosotros produimos más rápidamente y consumimos más rápidamente. En eixir una miqueta de la área metropolitana de Barcelona, Valencia o Palma te puedes adonar que los ritmes también son diferentes y eso también se ha de ver. Bueno, así concretamente, hemos de tener en cuenta que en el siglo XX vamos tener los 75 años de dictadura y, por tanto, ya la gente ha arreglat un aporto al poder, de alguna manera, ¿no? Y eso condiciona a la hora de rebelarse contra aquel poder, ¿no? Y ahora que pasen generaciones, de alguna manera, es transmit también este aporto que tenemos en nuestros hábitos. Y eso por una banda, que es una aporto que el poder pueda hacer mal, porque lo ha hecho otras veces en el pasado. Pero después está también el hecho que el consumo o la vida organizada al voltante del consumo ha hecho que nos sentimos ciertas comodidades, ¿no? Nosotros no siempre hemos de estar pendientes de si la pluja nos estropeará la collita y no podremos tirar en delante del año, ¿no? Tendremos otros tipos de comodidades que el consumo nos ha creado. Y eso hace esa comodidad, o la por a perder esa comodidad, también, que no le hagas una parte de reacción. Es verdad que cada vez afecta más las causas externas y ambientales, no solo ambientales naturales, sino ambientales políticas o económicas, afectan cada vez más. Y eso hace que cada vez más gente, y muy poco a poco, paulatinamente, la gente revela o mostre públicamente una reacción en contra de las cosas que están pasando, ¿no? Que desde nuestro punto de vista, ya no igual desde el tuyo, pero desde nuestro punto de vista, son cambios muy grandes, ¿no? No, yo pensé que vivimos en una sociedad acolxada, eso sí, no plastificada, porque los plásticos también se pueden apuntar. En una sociedad acolxada, encoixinada, entre coixins, entre plomes, protegida de alguna manera de l'exterior y de la interior, ¿no? Pero es falso, una miqueta, este acolxamiento, porque no espera siempre, tampoco. Es una sociedad que nos hace creer que estamos como en un protegido dentro de un gran úter del cual no sortiremos nunca, ¿no? Pero no es así. Y de todas maneras, el hombre blanco también ha dejado de existir, porque así, así somos una barreja muy grande cada vez más, ¿no? Y el hecho de gente como tú, que desde la otra parte del mundo pueda viajar hasta aquí y mezclarse, relacionarse, porque eso hace que cada vez el hombre blanco sea menos hombre blanco y en contrapartida que cada vez el hombre la dió y la persona la dió y la persona la dió cada vez sea menos, ¿no? Bueno, en los países mediterráneos tenemos dos culturas mares, de alguna manera, que son la grega y la llatina, ¿no? Los romanos serían llauradores y los grecs serían mariners. Y con estas dos culturas hemos ido manejando, conociendo y creando la nuestra manera de ser. Después va arribar la cultura árabe, que va dotar de infraestructuras, todo lo que era la agricultura y todo lo que era la navegación, y muchas otras cosas que nos han crecido en la ciencia, de alguna manera. La filosofía, la ciencia y el trabajo del campo, ¿no? Y todo esto ha hecho que cuando una persona de Valencia viaja a Grécia, se senta, de alguna manera, que está dentro de un ámbito próximo, ¿no? O que alguna persona d'Alger que viaja a Roma no deixa de trobar-se, o sea, no acaba de trobar-se estrany del tot, ¿no? Y esta es la primera mezcla que hemos hecho nosotros mismos. En la nuestra tribu tenemos un gran taumaturg, ¿eh?, que es la televisión. Cada vez menos, ahora hay otros taumaturgs, pero otros bruixotes o otros dirigentes espirituales, ¿no? Y esto es lo que dice qué planta es verinosa, qué planta se ha de consumir, etc., ¿no? Y esto es lo que hacen nuestra televisión y nuestros mitos también, ¿no?, de alguna manera. De vez a veces los bruixotes también se equivoquen, ¿no? Y esto es lo que hemos de aprender aquí y a la otra parte del mundo. ¡Vale! ¡Vale! A Valencia hay un tribunal muy antiguo, que es el Tribunal de las Aigües, que es el que decía sobre los conflictos que tenía en los regantes, ¿no? Y es un tribunal que se hace la vía pública de manera oral y están con los compromisos con la mano. Este tribunal todavía funciona. Lo que pasa es que va a haber un momento en que va a llegar un otro tipo de... ... de judi... ... de judialización, ¿no? Que quiere decir que todo va a llegar a través de papers y leyes, ¿no? Y no es posible que pueda tener más valor un papel o una ley que no una encaixada de manos de dos personas, ¿no? Que lleguen a un tracte. Un tracte económico, un tracte de cualquier tipo, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros hemos perdido. Nosotros no somos como somos ahora, desde siempre. Nosotros somos más parecidos de lo que tú te piensas. Nosotros habríamos de ser el ejemplo para vosotros de las cosas que nos han de hacer. Algunas muy buenas que hemos hecho, pero otras que se han de corregir, ¿no? Y una es esta, ¿no? Que todavía habría de tener mucho más valor el compromiso de los humanos entre nosotros, que no en mitjanceres judiciales, de alguna manera, ¿no? Es esta idea de ver los llastos familiares de veces como una cárrega, la cárrega familiar, ¿no? Primero aquella persona que ha estado el tuyo tutor en la educación, que es la gente gran, ¿no? Y tras más sor de la experiencia, hay una determinada manera de hacer estos párquings de gente gran, ¿no? O párquings de niños, ¿no? D'alguna manera es veu a la gente gran o a los niños pequeños como personas con discapacidad, que necesiten un tracte diferente, ¿no? No es una discapacitat, es que son pequeños y es que son grandes y necesiten un tracte diferente socialmente. Aparcar el problema, pues, no soluciona res. Yo creo que todo aquello que ha de ver la familia como una cárrega familiar es también de la sociedad del consumo, ¿no? Hemos de trabajar más, más horas, independient de si cumplimos los objetivos o no, ¿no? Es trata de trabajar, trabajar, trabajar. Y entonces no tienes el tiempo, yo creo que sí que tienes, pero no tienes la cualidad en el poco tiempo que puedes dar a las relaciones familias o a las relaciones entre amigos, por ejemplo, que también se pierden con estas cosas, ¿no? Y eso es una, yo creo que provee de eso, de la voluntad de acumular y consumir, ¿no? Y esta sociedad que se ha creado de caray sol, ¿no? Y eso no es trabajar para vivir, sino vivir para trabajar, ¿no? Y tener un fin no deja de ser una aportación que haces tú a la gran cadena de producción que es este mundo. De producción y de miseria, ¿no?, también. De cara a eso, hay diversas maneras de enfocarlo, ¿no? Y ahora porque es la prueba, que es el oxi que han hecho todas las sociedades, han probado las sus sustancias, las sus herbes, las sus plantas, las sus bebidas, para guarirse, para paliar el dolor, para aumentar una jornada de casera. Eso es lo que se espera, porque es una vez concreta al año. Y después está la parte de la oxi y después está la parte de la bus siempre, ¿no? Y en cualquier lugar, esta norma del res en exceso, ¿no? El abuso es negativo de cualquier cosa. No solo de las drogas, sino de cualquier otra cosa. Y a la vez yo creo que todos esos impulsos y plantejamientos de las sustancias se encuentran en la sociedad occidental y en las sociedades primitivas. Lo que pasa es que cuando juntas a eso con una vida de estrés rápida que no te permite reflexionar y necesitas evadirte muy rápidamente durante unas pocas horas porque has de volver a trabajar, y hay estas sustancias que a veces ayudan a eso. Toda vez que repetís que abusas, eso también es una malaltia social, no solo aquí, sino en cualquier sociedad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que también las escuelas son producciones de más obra barata cada vez más, ¿no? Porque yo recordo una cosa que me decía siempre un profesor más. En un supermercado es necesita una persona que diseñe la máquina, el caixer, los componentes electrónicos para hacer aquella máquina. Una. Pero necesitan cuatro personas que porten la máquina, cuatro caixeres. No solo necesitan una persona preparada con estudios superiores para diseñar una máquina, pero necesitan tres personas más que cobran muy poco para tener esta caixa, ¿no? Y eso es, con mucha finalidad, trabajar en educación en este momento, en nuestros países. Bueno, primero hay que saber que hay dos tipos de mitjans de comunicación. Unos que son los privados, y pues estar de acuerdo o de desacord, pero estarán ahí en función de sus necesidades económicas. Después están los mitjans de comunicación públicos, ¿no? Que son la nuestra amplificación, ¿no? El nuestro pregoner, de alguna manera, con quien se asimente, de las cosas que nos interesen, ¿no? Y estos mitjans públicos han acabado funcionando como unos mitjans privados con unos interesos económicos, ¿no? Eso es como si tenguéramos muchos mitjans privados, los interesos de unos cuantos, o de unos anunciantes, con la diferencia de que nosotros estamos pagando aquel pregoner, ¿no? Y está... no nos está informando de... de la hora que tallen la agua, sino de la hora que vienen los refrescos, ¿no? Y quién es el más refrescante, ¿no? Entonces, con esta introducción, el papel que tenemos es mitjans tal y como son ahora, es de promover un cierto estilo de vida allunyado del nuestro estilo de vida tradicional, ¿no? Y... y... y un uniform... y un uniformizador, ¿no? O sea, ya... Pots anar... viatjant pel món y mirar las televisión en cada hotel y asegúrte que son iguales cada vez más, no? Pero después vas a carrer y la gente es diferente, ¿no? y veus que no reflejan la realidad de cada lugar, ya no solo de nuestro país, de lo que nosotros vemos, sino de todos los países del mundo. Yo, sobre todo, creo que falta tiempo para reflexionar, porque si hubiera tiempo para eso, el nuestro mundo cambiaría, es transformaría, no cambiaría, es transformaría, porque crear un mundo nuevo, no poner un antiguo que existía, sino transformar un nuevo. Yo creo que si hubiera momento para reflexionar, el mundo cambiaría, reflexionar individualmente, después colectivamente. Y por eso creo que es un modelo para todos los habitantes del mundo, porque en un grau o en otros hay cosas que encadenen los jóvenes. Nosotros tenemos una tecnología, la tecnología cada vez más es esta, es esta droga más, es esta tecnología, no? El hacer estar continuamente comunicado, localizado, probado, explicado. Pero no creo que sea una cosa única de la nuestra civilización, ni el de la nuestra generación. Creo que es universal, es que no se puede comparar una relación tribal que vive en contacto con la natura, o se comunica a través de la tecnología, pero si vas a las cosas concretas seguramente puedes encontrar muchas cadenas semblantes. Si alguna vez todas las personas de este mundo tuvieran 5 minutos para pensarlo, eso podría cambiar alguna cosa. De momento todavía estamos demasiado encadenados a esta cosa que además está en crisis, ¿no? Pero puede ser al final de este trencamiento, que es una crisis, una crisis, por definición etimológica de la palabra, es una cosa que es trenca, y es una fractura que sirve para traer una cosa buena allí. Y siempre después de una crisis, tanto si es una malaltía como es una malaltía social, es produce para enfortirte, ¿no? O para desaparecer, ¿no? Pero muy simple y para enfortirte, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha de pasar es que hemos de aprovechar esta situación que nos da para portarla hacia el mundo que queremos, ¿no? Pero no hacia el mundo anterior, que es lo que quieren algunos, ¿no? También están aprovechando esta crisis, ¿no? Nosotros también hemos de aprovechar esta crisis para conseguir vivir mejor. Y vivir mejor no es tener más dinero en el banco, es una otra manera de vivir, ¿no? Yo creo que hemos de aprovechar la circunstancia para transformar las cosas. Bueno, en los momentos en los que hay muchos y las cosas que tienen más éxito son agrupaciones o colectivos de gente que se ha unido contra una causa adversa. Hemos de hacer colectivos y grupos humanos para conseguir lo que queremos, ¿no? No paliar un dolor social, ¿no? No es una situación injusta en frente a la gestión pública de la vivienda o de los dineros públicos, ¿no? Sino una, una... Anem a comenzar a unirnos porque queremos construir una cosa diferente. Y esto puede ser que todavía no está pasando del todo. Ahora estamos resoliendo unos problemas en un momento de crisis muy fuerte, que es necesario. Pero también hemos de comenzar a pensar en aprovechar esto. Y esto todavía no lo hacemos todo del todo. Si un día pló mucho y en el lugar que pensaba que era el mejor lugar para poner las cabanas, he descubierto que no es el mejor lugar porque la agua cae por ahí, aprende que la cabana la has de poner en otro lugar. Entonces ahora nos ha pasado un río por sobre y nos hemos de cuenta de que en aquel lugar donde habíamos construido la nuestra sociedad, sobre aquellas ideas sobre las que habíamos construido, ya no es puede construir porque por ahí pasa la agua y pasará cuando vuelve a plover mucho. Entonces intentamos buscar un lugar donde hacer las cosas mejores. Hay un cantador de Chile que se llamaba Víctor Jara, que explicaba esto, que la música va a nacer en el nombre primitivo para demandar una coita más buena, para que plogués. Hay una serie de canciones primitives que están fetes por eso. Y un día las necesidades de la ser humana han anat cambiando y evolucionando, entonces las canciones complejan una otra serie de necesidades, porque las canciones son necesarias o porque son útiles. Y entonces no dejan de ser un instrumento de expresión, primero, de expresión artística, pero también de comunicación, de información. De veces hemos de suplir lo que aquellos pregoneros que nosotros hacemos no hacen nosotros mismos, con los altavios que nosotros podemos y creemos. Pero la música, para mí la música es una miqueta esto. Es un balsam personal, un lugar donde puedo expresar las mis propias cosas, de liberar los mis demonios, pero también pienso que es útil para mí, y siendo útil para mí considero que, como que no soy ella del mundo que me envolta, puede ser útil para alguna persona más, ¿no? Yo las canciones las hago para cambiar a mí mismo. Yo no las hago para cambiar el mundo. Creo que si alguien piensa que hacen las canciones para cambiar el mundo, se equivoca muchísimo y eso es muy difícil. Yo me cambio a mí mismo. El que creo que es que todos nos hemos de cambiar nosotros mismos para poder transformar después lo que hay afuera, ¿no? Y, sobre todo, explicar en las canciones ser el más concret posible para universalizar aquel mensaje, ¿no? Bueno, yo tampoco creo en etiquetas especiales para decirles cosas. No sé, que el capitalismo es la acumulación de las riquezas por la acumulación. Es exactamente lo que podemos decir para eso. Yo creo que el lugar donde estamos todos ligados es una manera de ver el mundo, que no ha servido nunca. Lo han intentado, lo han probado. No ha servido nunca. Puede ser que sirven ellos para algunos, pues yo creo que no sirven ellos ni para ellos mismos, ¿no? El hecho de que tú acumules mucha riqueza para vivir la tuya mitad de 70 años y morirte, no creo que has cumplido la tuya felicitad, ¿eh? Lo que haces es provocar dolor a los otros, ¿no? Pero no creo que la estaca donde estamos todos ligados, afavoriza a ninguno. Ni el que lliga ni el que está ligado, ¿no? Entonces, no sé contra qué sería esta canción, ¿no? Si hablaría de alguna etiqueta concreta o de algún sistema económico concreto. Yo creo que habla de una manera de ser los humanos que ha de dejar de existir porque nos hace mal. Y no sé qué es. Seguramente es eso, pero también son otras cosas, ¿no? No, obviamente, democracia. Democracia, que también por etimología de nuestros padres grecs, quiere decir eso, ¿no? Demos, pueblo, gracia, el poder, ¿no? El poder del pueblo. El pueblo también como sujeto, como sujeto colectivo, individual. Ya, 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 ya... Per arribar al concepto de pueblo ya debe haber un pacte, haber una... una sesión de individu cap a la sociedad en vivo. Y después, ¿això? Empoderar aquell colectivo para que gestione las seues cosas, ¿no? Las seues eso... No, no existe ahí. Si definísse eso, la definición no corresponde al que nosotros tenemos, ¿no? y probablemente nunca, nunca, aquella palabra ha definido una realidad, ni tan solo cuando se fue creado. Entonces, nosotros realmente queremos que el significado de aquella palabra tenga un reflexo en la realidad. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues intentamos. Vamos a intentar caminar hacia allá, ¿no? No es el poder de la gente que tiene más dinero, no es el poder de la gente que es más inteligente, no es el poder de la gente que es más preparada físicamente, no es el poder de la gente que tiene las armas, no es el poder de la gente que tiene las medicinas, es el poder de todos juntos. Y eso es una construcción nueva que no ha existido nunca y se ha de hacer porque, por definición, es un sistema que puede ser positivo para el colectivo. Y eso es que no hay democracia y el poder no es también de estas personas que también son poble, ¿no? Que el poder es de los dinero, ¿no? Y entonces, en función de esto, el poder es atorga y la repercusión es atorga dependiendo de aquellos valores, ¿no? Y entonces, acaba teniendo más significado una vida humana enfolrada de dinero que no una vida humana enfolrada de ferro para vivir, ¿no? Y después está el gran problema de que aquella gente que han fet fuera, l'han fet fuera de un lugar que va a ser destruido y que será un lugar inevitable durante unos años. Eso es el problema. De destruir un lugar que había tenido una utilidad para unas personas que ahora no tienen lugar donde realizar su derecho a vivir en un lugar. ¡Ellí!